Como una muestra para dignificar la labor que realizan en favor de la seguridad de la población, el presidente de la República, Jimmy Morales, anunció un aumento de 700 quetzales en la bonificación mensual para los agentes de la Policía Nacional Civil a partir del 31 de julio. Un servidor que recibe incentivos económicos mejorará su desempeño laboral. En lo social, la reducción de los índices delictivos, especialmente los hechos contra la vida. Y tres, en el ámbito familiar, en el presupuesto familiar provocará un ascenso en la calidad de vida de las familias de los policías. El mandatario hizo el anuncio después de conocer la estadística del trabajo de la institución policial, lo cual reflejó un descenso de la incidencia criminal al 15 de junio de este año respecto al mismo periodo 2015. Hemos logrado esta data o esta estadística que hoy se hace pública. Más de 28 mil personas detenidas en esta administración de gobierno. Más de 2 mil armas ilegales incautadas que estaban transitando libremente. 100 homicidios menos. Con el incremento de este beneficio, el agente promedio tendrá un salario mensual de 4.619.44. Los recursos saldrán de ahorros de arrendamientos de inmuebles, carros blindados, entre otros, indicó Mario Álvarez Galán, viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación. Esto es una priorización de gastos, indica el viceministro de Finanzas. La gobernación se está anunciando el día de hoy sin que represente un incremento del presupuesto, sino una priorización en la ejecución del mismo. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez.